Bien, y ha finalizado oficialmente el tiempo para hacer sus declaraciones de impuesto al IRS. Si usted no tuvo tiempo de solicitar una prórroga o exención, y si no hizo los impuestos, aquí le decimos qué puede hacer. La temporada para entregar los impuestos al IRS ha finalizado, y suponemos que mucha gente no los entregó. Así es que tenemos información directamente del IRS para usted. Por ejemplo, la multa por no presentar la declaración de impuestos se aplica si usted no presenta su declaración de impuestos antes de la fecha de vencimiento. La multa que debe pagar es un porcentaje de los impuestos que no pagó a tiempo. El IRS le envió o le enviará un aviso o carta si adeuda la multa por no presentar la declaración. El IRS calcula la multa en función de cuánto se demora para presentar su declaración de impuestos y el monto de los impuestos impagos a la fecha de vencimiento original del pago, no la fecha de vencimiento de la exención. El impuesto impago es el impuesto total que debe aparecer en su declaración menos los montos pagados a través de la retención, los pagos de impuestos estimados y los créditos reembolsables permitidos. La multa por no presentar la declaración de impuestos es del 5% de los impuestos impagos por cada mes o parte de un mes en el que se demora en presentar dicha declaración de impuestos. La multa no excederá del 25% de sus impuestos impagos. También el IRS cobra interés sobre la multa. La fecha a partir de la cual se comienza a cobrar los intereses varía según el tipo de multa. Los intereses aumentan el monto de la deuda hasta que usted paga el saldo en su totalidad. También es posible que podamos eliminar o reducir multas si usted actuó de buena fe y puede demostrar una causa razonable por la que no pudo cumplir con sus obligaciones tributarias. Por ley, no podemos eliminar ni reducir los intereses a menos que se elimine o reduzca la multa. ¿Cómo solicitar una prórroga de tiempo para presentar su declaración de impuestos? Si necesita más tiempo para preparar su declaración de impuestos, puede solicitarla. Esto no le otorgará una prórroga de tiempo para realizar el pago. Un plan de pago puede ayudarlo a pagar a lo largo del tiempo. Si no puede pagar su totalidad de impuestos o su multa a tiempo, pague lo que pueda ahora y solicite un plan de pagos. Es importante tomar en cuenta la carta que tiene que llegar avisando que está trazado en su declaración de impuestos. No olvide, para más información está la página del IRS completamente en español.